Buen aniversario de Gran Bodega, vigencia del nueve al doce de septiembre. Limpiador flash, floral, lavanda o brisa marina de un litro, al tres por dos. Pañal baby pants, talla mediana o grande, niño o niña con dieciséis piezas, al tres por dos. En Gran Bodega siempre ahorró. Cloralex, el rendidor está contigo. Elimina diez veces más rápido el virus causante del COVID-19 de las superficies y te rinde a tres veces más. Cloralex, limpieza salud para tu familia. Gran Bodega Ferrocarriles se renueva para ti. ¡Ya abrimos! Te invitamos a conocer nuestra nueva imagen. Contamos con cafetería y panadería para acompañar tus tardes familiares. Además de carnicería, salchichonería, dinos y licores ideales para estas fiestas patrias. Visítanos en Gran Bodega Ferrocarriles. En Gran Bodega siempre ahorró. La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Te permite aprender, conocer, divertirte, construir tu futuro y, claro, protegerlo. Por eso es importante que hagas tu testamento. Es fácil, rápido y seguro. No necesitas ser mayor de edad. Aprovecha las facilidades del mes del testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. Tú decides. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Gran venta especial de autos usados solo en Volkswagen Rivera. El 8 al 12 de septiembre aprovecha. Precios especiales, comisión por apertura y seguro gratis. Contamos con un gran inventario. Planes de financiamiento personalizados. Y además tomamos tu auto a cuenta. Aunque lo debas. Te esperamos en Calzada, Ignacio Zaragoza. Esquina con Diagonal Defensores. Llámanos al 222-274-6400. Volkswagen Rivera. Vuelo redondo a Miami. Claro que sí, mi yo del futuro paga. Germán. Hey, soy Germán del futuro. Y ya sé que te encantan los tarjetazos. Por eso vine del futuro a que nos alivianes con esta promo de cervezas de grupo modelo. Aprovecha la promo del futuro hoy mismo en cualquier modelorama o tiendita participante. Consulta productos participantes. Vigencia del 9 al 21 de septiembre de 2022. Todo con medida. Si eres el dueño o director de una empresa, ASPEL tiene información que te interesa. Recuerda que ahora debes emitir CFDI 4.0 con todos sus requisitos fiscales. Cumple sin preocupaciones con esta nueva obligación. ASPEL te ofrece diferentes soluciones administrativas que se adaptan a tus necesidades. Contrata desde 109 pesos al mes. Apóyate con el experto en administración digital. Contacta a tu distribuidor certificado. Visita ya ASPEL.com Este 15 de septiembre vive el grito en el Zócalo de Puebla a partir de las 5 de la tarde. Ven y disfruta de las actividades que tenemos para ti. Por tu seguridad y la de tu familia, no asistas con objetos peligrosos. Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Hola Puebla, estamos orgullosos de ser parte de tu día a día. Llevando el sabor de la leche Lala a tu familia. Entera o deslactosada. Escoge tu favorita y disfrútala en todas tus comidas. Leche Lala, el sabor de tu estilo de vida. Eh primo, pásenme las tortillas. ¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de esta carnita asada? Los que hacen el chicharrón, venden la carne, las salsas. Las empresas son parte de nuestra vida y generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Pero el X-Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con Terell. En farmacias similares cumplimos 25 años. Celebra con nosotros. 25 años. Estamos regalando. 25 autos. Compra tus productos. Registra tu ticket. Y sea un ganador. Sorteamos 25 autos y 250 pantallas. Compra, registra y gana. Revistas a God 20, 22, 01, 39, PS, 08. Más que una promo o un mensaje de venta, queremos que seas parte de nuestra inspiración. Únete al movimiento Kia y estrena tu Kia Rio con 0% de comisión por apertura y tasa del 7.7%. Kia, movimiento que inspira. Cat promedio de 23.6% sin IVA. Vigencia el 30 de septiembre de 2022 en la República Mexicana. Términos y condiciones en Kia.com. Celebremos el amor por nuestro México con Suzuki Cerdán. Te esperamos del 9 al 12 de septiembre en nuestra feria de crédito. Ven y estrena tu Suzuki con nuestros diferentes planes de crédito. Conoce nuestro inventario disponible para entrega inmediata. Agenda tu cita en Suzuki Cerdán. 222-226-7800. Aplican restricciones. Infinitum te conecta con 50 megas. Además, Prime Video y Disney Plus incluidos 3 meses y 10 megas adicionales. Contrata desde 389 pesos al mes en centros de atención Telmex y Telmex.com. Infinitum, exceso de velocidad. Términos y condiciones en Telmex.com diagonal términos hogar. Soy Raúl Méndez Macías y te invito a escuchar Buenos Días, el noticiario de la gente. De lunes a viernes de 5.30 a 10 de la mañana. Y los sábados de 6 a 9 a través de la HR. 1090M y La Grupera. 89.3 FM. Manda tu reporte a la red. Al 2222-38-2990. La red, la voz de usted. Manda tu reporte a la red. 2222-38-2990. En Sandoval Vallarta te ayudamos a diseñar tu futuro capacitándote en Corel Draw, Photoshop, Introducción al Diseño, Illustrator, Premiere, Imagen Corporativa, AutoCAD y 3D Max. Inscripciones 19 Oriente 407 y en www.sandoval.edu.mx. Iniciamos septiembre 22. La guía verde de Clorex es la alineación estrella para el partido contra el mal aliento. Tres ciudades, diez influencers, un gran encuentro de sabores en una tanda de antojitos por nuestra ruta verde. Entra al juego y hazle marca personal a cada puestito. Entérate de más en nuestras redes sociales. Sácale la verde al mal aliento con Clorex y haz que tu boca hable increíble de ti. Tira el chicle al bote. Vive la tradicional Expoferia Shostla 2022. Este año te esperamos del 23 de septiembre al 2 de octubre. Participarán productores y comerciantes con precios de fabricante. La cita es en el campo deportivo Aquiles Cerdán. Visítenos con toda tu familia. Expoferia Shostla 2022. Quedarse sin batería es cuestión de números. Cuenta hasta 10 y piensa que al comprar tu batería en centros de servicio LTH, tienes una póliza de garantía virtual válida en toda la república. Sé parte de nuestros más de 5 millones de clientes satisfechos. Centros de servicio LTH. Encuentra el más cercano en lth.com.mx. Listo, amigo, tanque lleno. ¿Ya hiciste tu check-in? ¿Y qué? ¿No conoces Reto Móvil Plus? Es nuestro programa en el que al cargar combustible obtienes check-ins que puedes acumular para canjearlos después por premios. ¡Hasta combustible móvil! ¡Órale! ¿Y cómo me apunto? Solo entra a retomovil.com y regístrate para empezar a ganar. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en retomovil.com. Jarritos trae para ti sus deliciosos sabores de tutti, frutti, mandarina, piña y tamarindo de dos litros por solo veinte pesos. Disfrútalos con quien quieras en todo momento. Recuerda, dos litros por solo veinte pesos. Búscalos en tu tiendita favorita. Jarritos, el sabor de todos. Come bien. Precios sugeridos. Pensando moneda nacional. Aplica en ciudades participantes. Salsa de chiles, ajos y cebolla, mezclada con longaniza, que al servirse sobre pan tipo pambazo con aguacate, dan origen a las deliciosas chanclas poblanas. ¿Tienes ganas de grandes sabores? ¿Tienes ganas de Puebla? Buscar la victoria es parte de tu evolución. Estrena un Hyundai Grand ID Sedan dos mil veintitrés desde dos mil setecientos noventa y nueve pesos al mes, más cero por ciento de comisión por apertura. Hazlo con Hyundai Go. Visita tu distribuidor Hyundai en Puebla. Promoción valida el treinta de septiembre de dos mil veintidós. Consulta términos y condiciones en Hyundai.com.mx. Diagonal promociones. Hyundai, patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA. Nuestro poder es absoluto. Trabajando siempre con la mera medida. No sé de gentilidad. Veinte años de ser la mera mera. La Grupera ochenta y nueve punto tres. Cinco Radio presenta Radar Escuche primero las últimas noticias. Se registraron noventa y seis casos de COVID-19 durante este fin de semana. Buenos días. Esta es la información más importante.